En donde se hace una publicación del avance de la gestión financiera de todos los órganos auditables, de todos los entes públicos que ejercen el presupuesto, se hacen una serie de señalizaciones, de apuntalamientos, entiendo, con base en esa información, pero a juicio de esta presidencia, el manejo que se hace es en forma sesgada, en forma errónea, en cuanto a interpretaciones y a puntualizaciones que se llevan a cabo. En primer lugar, se informa, sin hacer la aclaración pertinente, que el Poder Judicial del Estado de Colima incrementó su deuda en un 10%, llegando alrededor de 98.773.000 pesos, con 721 pesos, perdón. Lo cual se maneja nada más en ese único señalamiento, sin hacer la aclaración de en qué consiste esta deuda. Primero, el Poder Judicial del Estado no tiene deuda pública, no tiene pasivos a corto plazo que haya adquirido con entidades financieras o con órganos que dan financiamiento, como pueden ser bancos, pueden ser aseguradoras, etc. El Poder Judicial del Estado generalmente no solicita préstamos a corto plazo, no hace contratos de financiamiento con alguna financiera. Esos 98 millones, casi 99 millones de pesos, en su mayoría, están conformados por los depósitos y consignaciones que los justiciables, esto es, que las partes en los juicios, por disposición del mismo juicio, se tienen que consignar en el asunto. Cuando a una persona se le fija una fianza, por ejemplo, y tiene que otorgar esa fianza dentro del expediente, hace un depósito, nosotros le expedimos una cédula de depósito, y ese dinero queda resguardado. Ese dinero es de ellos, es de los justiciables, y se le devuelve en el momento en que el juez ordena a quien hay que entregarle ese dinero. Efectivamente, año con año se incrementa, porque tenemos cédulas que se depositaron, en muchos casos, hace ya 10 años, el juicio no termina y el dinero está ahí consignado. Y conforme se van abriendo nuevos juicios y se van determinando que haya alguna consignación de algún depósito, o bien alguien que quiere liquidar sus pasivos y no se los recibe su acreedor por la causa que sea, generalmente son acreedores alimentistas, ellos vienen y hacen la consignación aquí ante nosotros, nosotros le recibimos el dinero, le comunicamos al acreedor que aquí tiene un dinero consignado en su favor para que venga a recogerlo, y si el acreedor no viene, el dinero ahí se queda hasta que ellos deciden pasar por él. Esas efectivamente constituyen la mayor parte de lo que se maneja como deuda o pasivos a corto plazo, y efectivamente es dinero que no es de nosotros, que lo tenemos resguardado y que se lo vamos a entregar a los justiciables o a las partes en los juicios cuando ellos lo requieran o cuando el juez ordene que se le debe de entregar. Mucho de ese dinero también son pensiones alimenticias que se consignan y que inmediatamente se sacan, pero al momento de que se hace la revisión, si hay pensiones alimenticias consignadas, pues van a aparecer en la cuenta de depósitos y consignaciones, aunque al día siguiente se entreguen a su acreedor. Entonces, y si nosotros nos damos cuenta, esos de acreedores, incluso la nota lo refiere, son 89 millones 924 mil pesos, casi 90 millones son lo que se tienen depósitos y consignaciones, insisto, dinero que está consignado ahí, o bien por alguna resolución judicial, o bien porque se ordenó otorgar una fianza dentro de un juicio, o bien porque se está consignando un pago que tiene alguna persona. Entonces, no se puede considerar que exista un adeudo o un pasivo que tenga el poder judicial con alguna institución financiera. Y yo les quiero decir, además, esa cuenta normalmente año con año se incrementa porque se incrementan los juicios, se incrementan los asuntos que se tramitan aquí en el poder judicial. Y en estricto sentido, y así lo vemos nosotros, al poder judicial le conviene, hasta cierto punto, que haya un incremento en esta cuenta. ¿Por qué? Porque el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, una de sus formas de financiamiento, una de sus formas de fondear esta cuenta de lo que es el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se alimenta con los réditos o con las ganancias que se tienen por los depósitos y consignaciones que hacen los justiciables. como se puede incrementar de otras formas. Entonces, de una manera u otra, esto permite que en un momento dado los ingresos del poder judicial se pudieran incrementar con los réditos, con los aprovechamientos o con las ganancias que se tengan en este fondo. Esto está determinado constitucionalmente desde la Constitución General de la República, que es una de las formas de alimentar el Fondo Auxiliar de Administración de Justicia. Pero insisto, esto no se puede considerar en estricto sentido como un pasivo que se tenga con entidades financieras. Por otro lado, este monto al que se hace referencia en la nota y que se tomó de la información que trimestralmente publica el OSAFIC tiene que ver con lo que es el pago de las retenciones que hacemos. Y aquí también nos llama la atención que en la nota se haga una, yo así lo veo, una editorialización en cuanto a que constituye un delito el no enterar las retenciones. Efectivamente, en materia de retenciones, cuando se hizo la revisión, nosotros teníamos detenidos en cuentas siete millones, casi ocho millones de pesos, siete millones novecientos cincuenta y mil, cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos que corresponden a las diversas tipos de descuentos o retenciones que se le hacen a los trabajadores y que se tienen que consignar. Bueno, esto siempre va a parecer quincena tras quincena y no significa que nosotros nos estemos quedando con el dinero de los trabajadores de manera indebida. Lo que sucede es que los cortes de las retenciones se hacen cada día 17 de mes. Antes no se puede hacer el entero a las diferentes entidades, por ejemplo, el ISR, IMSS, cuotas al sindicato, pensiones, etcétera, etcétera. Todos los rubros que se retienen se hacen el día 17, por ley se hacen el día 17 de cada mes. De modo que si nosotros hacemos la retención el día 15 y el día 30, vamos a hacer el entero hasta el 17 del mes siguiente, como lo hemos venido haciendo y como se hace puntualmente. Ustedes pueden preguntar en pensiones y somos de los entes que tenemos al 100% el cumplimiento del entero de las cuotas obrero patronales que se retienen. Y eso está en el informe del Instituto de Pensiones. Como sucede también en el caso del ISR, en el pago del impuesto sobre la renta, como sucede en el caso de las cuotas del IMSS. Entonces, desde nuestro punto de vista, se nos hace un, y así lo veo yo, un manejo tendencioso, el que incluso se diga en la nota que esto representa un delito que efectivamente existe un delito en el Código Penal en donde se castigan las retenciones indebidas de los patrones de los descuentos que se le hacen a los trabajadores. Pero insisto, esto va a aparecer, cada que se haga una revisión va a aparecer porque el entero se hace el 17 de cada mes. Y si la revisión la hicieron el 19, el 20, el 21, va a aparecer ahí la retención que se hizo en la quincena anterior y si se hace el día primero o el día dos o el día tres van a aparecer la que se hizo el día último e igual la que se hizo el día quince. Siempre van a aparecer esas retenciones. Por lo cual, insisto, se nos hace de manera incorrecta que se haga una puntualización en ese sentido. Y a nosotros lo que sí estamos conscientes y eso es normal porque sí tenemos pagos a acreedores pendientes, pagos pendientes a acreedores que es un monto que se paga conforme nos va cayendo el recurso en cuenta corriente y es efectivamente es el de 612 mil 353 pesos. Es lo único que se debe y se debe a acreedores, o sea, nuestros proveedores y eso se va liquidando conforme vamos teniendo las asignaciones del presupuesto. Por otro lado, y esto de las últimas posiciones que se manejan en la nota, que se hace un señalamiento incorrecto en cuanto al incremento de las plazas, decirles que no hay tal incremento de plazas, estamos hablando si efectivamente hubo, si me permiten, hubo una en diciembre del 2018 se tenían 264 plazas de confianza, en junio se tienen 271, en desindicalizado 164, en diciembre en junio 170, por contrato se tenían 35 en diciembre, se tienen 36 a junio de este año y de pensionados y jubilados se tienen 125 en diciembre y se tienen 138 en junio. Esto no significa que se hayan incrementado, se hayan creado nuevas plazas, eran plazas que en diciembre estaban desocupadas, plazas presupuestadas, tanto las de confianza como las sindicalizadas, que estaban presupuestadas, que ya formaban parte de la estructura, pero que simple y sencillamente por alguna causa, porque renunciaron, porque se jubilaron, porque fallecieron quizás, estaban desocupadas. Lo único que se hizo fue volverlas a ocupar, volver a nombrar a la gente, bien sea porque el sindicato nos manda sus propuestas principalmente de aquellos que se jubilan o pensionan, quedan desocupadas y en tanto el pleno no hace un análisis de las propuestas que envía el sindicato, se vuelven a ocupar esas plazas. Y las de confianza, pues, en tanto no se requiera funcionalmente esa plaza, bueno, pues la podemos mantener desocupada y refuncionalizando las actividades en otras áreas. Si se requiere, bueno, se vuelve a ocupar, pero son plazas presupuestadas, no de nueva creación, son plazas que ya existían y que estaban simple y sencillamente desocupadas y que en el transcurso de los seis meses paulatinamente se fueron nuevamente ocupando. En donde sí se incrementa y eso es natural, el número de plazas que paga el Poder Judicial es en de jubilados y pensionados que tuvieron que jubilarse y que se siguen jubilando conforme a la ley anterior porque los jubilados y pensionados conforme a la ley anterior los paga la entidad de modo que cuando una persona pasa a situación de retiro le corresponde en este caso al Poder Judicial asumir el pago de esa persona entonces lo metemos o lo ponemos en lo que es nómina de jubilados y pensionados y ahí sí se incrementa precisamente es una de las cosas que se quiere corregir con esta ley porque ¿qué es lo que sucede? bueno que pagamos dos plazas el que viene a sustituirlo y la pensión de esa persona y ahí sí hubo un incremento esas sí son nuevas pero eso es natural cuando se pasan a situación de jubilados tenemos que pagarles tenemos que pasarlos a nómina de jubilados y ahí hay un incremento y ahí sí si nosotros nos damos cuenta en estos seis meses de 125 pasó a 138 o sea en ese lapso hubo 13 personas que se jubilaron o pensionaron y que tenemos que asumir su pago o sea ahí sí hay una nueva creación digamos de plazas y así lo queremos ver y esto nos lleva pues a hacer esta serie de precisiones en razón precisamente de que la forma en como y así lo vimos la forma en como está manejada la nota y como está llevada a cabo la difusión de la información sobre todo manejada porque la difusión la hizo Zafit la publica en su página como está obligado a hacerlo por ley pero sí el manejo que se le damos considero que se hizo de manera incorrecta de manera imprecisa con las puntualizaciones que incluso se hacen en la nota y que eso lleva a tener una falsa apreciación sobre el manejo financiero que tiene el Poder Judicial el cual permítanme decirles que tuvo incluso un reconocimiento del área del Instituto de Transparencia precisamente por cumplir al 100% con lo que es el manejo de la información contable y eso es el motivo por el cual quisimos hacer esta precisión y esta aclaración para que quede realmente puntualizado cuál es la situación actual que se tiene en cuanto al manejo contable y financiero en el Poder Judicial del Estado les agradezco mucho su asistencia y el Poder Judicial